Bueno, sí, aquí ya tenemos, es la licitación de los seguros de vehículos. Licitación ADQ-003-2019 para el Seguro de Parque Vehicular del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Vamos a hacer las preguntas, esta las está haciendo Seguro Nacional Provincial S.A.B. Anexo 1, pregunta 1, que el texto solicita. Contar con oficinas del servicio y atención en Tepatitlán de Morelos y el agente de seguros deberá ser local de Tepatitlán de Morelos. Esa tiene que ser de aquí, ¿verdad? Sí. ¿Estas son las preguntas? Yo sé que leo todo, todo, ¿cómo está? Solicitamos amablemente a la convocante que de acuerdo al artículo 59, inciso 5 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se nos permita la libre participación y competencia a nuestra compañía denominada Grupo Nacional Provincial S.A.B., garantizando que somos una compañía con presencia nacional y ofrecemos otorgar el servicio por un agente especializado en la atención de administración a cuentas de gobierno. Ahora sí, no sé cómo, el por qué tiene que estar aquí la oficina y el representante del micrófono. Sí, muy buenos días a todos. La razón es por el tiempo que tardamos en las gestiones, en recibir la documentación, en documentar, en validar y siendo una empresa foránea, siempre sí nos cuesta un poquito más, o el agente que sea foráneo, siempre nos cuesta un poquito más la comunicación y la rapidez en la contestación de los servicios. Bueno, pero mínimo, sí tiene que tener una oficina aquí en Tepatitlán para que esté el… De preferencia tener su oficina aquí, local. No, no de preferencia, es de… Sí, de Dele. Ok. Sí, adelante. Claro. Mi nombre es Rodrigo Arturo, servidor. Lo que entiendo es que la pregunta va encaminada al hecho de que se le permita la participación a las compañías de seguros, que son las que… la persona moral a la que ustedes estarían contratando. El tema, como lo mencionaba ella, el tema de documentar, finalmente se termina documentando en la compañía de seguros. Sí, al final de todo termina… La mayoría de las compañías, digo, las que están aquí presentes, imagino que tienen oficina en Guadalajara y cualquier trámite de documentación, ya sea de pérdida total o pérdida parcial, se termina documentando también de manera digital a las oficinas de Guadalajara. Y terminan en México algunas que tienen su oficina central, otras lo pueden tener en Monterrey, Nuevo León, perdón. La finalidad es que se le permita la participación a las compañías de seguros, ese sería el tema. No sé si… Sí, si me permiten el uso de la voz. Sí, adelante. Gracias. La secretaria general de aquí del CIPI. Gracias. La idea, pues, o el por qué se está pidiendo en las bases que tengan oficina aquí, pues es por la experiencia que se ha tenido de muchos años, que es complicado. Si teniendo la oficina aquí a veces el tiempo de respuesta para ciertas situaciones tarda, creo que nosotros como municipio, como convocante, entendemos que los trámites no los autorizan de manera directa los de ustedes que están aquí, tienen los superiores. Pero sí requerimos que nosotros tengamos una atención inmediata, que nosotros tengamos a quién recurrir aquí, ya los trámites internos y administrativos que ustedes tengan que hacer, ya eso es algo de ustedes, no de nosotros. Que nosotros tengamos aquí con quién recurrir y con quién tratar. O sea, eso es lo que a nosotros nos interesa porque hemos tenido muchos inconvenientes al respecto y por eso se pide de esa manera, de preferencia, bueno, como dijo la doctora, ya no es de preferencia, ya es obligatorio que haya la representatividad aquí en el CIPI, por esa razón. Y las bases así. Y si, bueno, exactamente, si las bases ya se dijo que es un requisito indispensable, bueno, podrá participar quien guste, pero a la hora de que el Comité de Adquisiciones, que es el que decide, que yo solamente tengo ahorita voz, es el que tomará en cuenta todo lo que cada una ofrece. Bueno, no sé si alguien tiene otra alguna duda. Adelante. Edgar, de Seguros Banorte, la oficina que refieren ahí o la presencia, ¿se refieren a la aseguradora o a la gente? Porque aquí la presencia es de agentes, no de aseguradoras. Yo soy representante legal de Seguros Banorte y mi pregunta es esa, nada más que quede claro si es la oficina de la gente u oficina de la compañía aseguradora. Es que, por ejemplo, una persona puede estar representando dos, tres compañías y vendría que existiría su oficina aquí, pero el personal, la persona. ¿De la gente? De la gente. De hecho, se solicita la compañía que nombre a la representación que está en la ciudad de Madrid. Bueno, vamos a… ok, vamos a continuar conforme nos están entregando las preguntas para irlo avanzando. Pregunta dos. Se solicita amablemente a la convocante que para la presentación de las propuestas técnicas y económicas se permite la entrega mediante un agente de seguros con carta a poder simple y firmada por el representante legal, favor de manifestarse al respecto. Sí, con él. Sí, sí, sí. No, pero ellos preguntan en el caso del representante del seguro. Sí, sí. Es que en anteriores licitaciones se solicitaba únicamente el apoderado de la empresa aseguradora. En ese caso, se solicita sí en grado caso. El apoderado de la compañía aseguradora da un poder para la gente. Sí. Sí, fue lo que dice la aclaración yo ahorita, que es lo que se le solicita. Ok. Pregunta tres. En ese caso sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Se solicita amablemente a la convocante nos indique a nombre de quién deberán ir dirigidos todos y cada uno de los escritos que formarán parte de las propuestas técnicas y económicas. Favor de manifestarlo al respecto. En este caso sería el H. Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Jalisco. Pregunta cuatro. Se solicita amablemente a la convocante nos puede indicar que de acuerdo a la suficiencia presupuestal nos indique el presupuesto para la partida de esta licitación. Favor de manifestarlo al respecto. Creo que es el H. Comité de Adquisiciones del municipio. Por transparencia. Por transparencia. Gracias. La cinco. Se solicita amablemente a la convocante nos indique si dentro del parque vehicular existen bicicletas que formen parte del mismo. Y en caso de ser afirmativa la respuesta, solicitamos amablemente a la convocante nos indique el número o cantidad de bicicletas y su valor de todas o cada una de ellas. Favor de manifestarse al respecto. Tenemos cinco bicicletas, nada más, pero la verdad no. Pero esas bicicletas, ¿quiénes las usan? Seguridad pública. Disculpe. Adelante. En el caso de que comentan que tienen cinco bicicletas, podrían, a manera de proposición, se le podría poner un límite, si no tienen el costo de la unidad, si no podrían proponer ahorita poner un límite para la cinco, para que ya pudiera quedar de cierta manera establecido su valor o no pasar de ese valor, porque se puede dar a entender que a lo mejor se perdió alguna después y resulta que costaba 50 mil pesos esa o más. Pero si se puede establecer un valor para la cinco, pues las compañías ya miden el riesgo, ¿no? Sí, ya está publicado. Ajá, ok. No, en el listado que ustedes proporcionaron. Bueno, pasamos ahora al general de seguros. Lo de las bicicletas se encuentran en los mismos anexos, donde viene el listado de los vehículos, si mal no recuerdo, viene creo que casi hasta el final. Son cinco bicicletas utilizadas por seguridad pública, entonces debe de venir en la partida de seguridad pública, viene uno que es vehículo general y otro que es seguridad pública y protección civil. En el apartado de seguridad pública y protección civil, ahí es donde se encuentran las cinco bicicletas. Pasamos ahora al general de seguros. Pregunta número uno. Se solicita a la convocante proporcionar la siniestralidad a detalle de los últimos tres años, incluyendo en el detalle desglose de las reservas, cobertura afectada, monto del siniestro neto, gastos, recuperaciones y salvamentos. Ya la teníamos, no la hemos publicado esa. Entonces, a ver, lo publicarán hoy, junto con la Junta Aclaratoria, se publica esa, la siniestralidad. Para que estén… Pasamos al dos. Se solicita a la convocante confirmar el número de unidades que fueron aseguradas en las tres últimas vigencias. La enlazada, con la hora de unidades que se han solicitado. Se solicita a la convocante confirmar el número de unidades que se han solicitado. Se solicita a la convocante confirmar el número de unidades que se han solicitado. Sí, sí. ¿Sí? Ok, gracias. Todo eso, de todos modos, está en la página de transparencia. Este, sí. En el anexo 2. Las preguntas que nos hagan falta ahorita de contestar, hay que subirlos junto con la Junta Aclaratoria. Ok. Junta 3. Pregunta número 3. Para unidades que tienen más de 12 meses de uso, ¿el valor de indemnización será valor comercial? Favor de pronunciarse al respecto. A los decíos por mayor que 12 años, ya se espera, va a ser valor comercial de valor comercial. ¿Cómo lo ha puesto? Las dos propuestas. Las dos propuestas. Convenido y valor comercial. Ok. Pasamos al número 4. Se solicita a la convocante confirmar que no será motivo de descalificación el no cubrir los rótulos. Favor de pronunciarse al respecto. Se solicita a la convocante confirmar que no será motivo de descalificación el no cubrir los rótulos. ¿Es o no es motivo? Sí los tienen que cubrir porque nos llegan las unidades ya incompletas y eso pues no está bien. Nosotros aseguramos un auto con todo y sus nomenclaturas y todo. Entonces, si es obligatorio o se descalifica. Punto 5. Se solicita a la convocante considerar que la licencia deberá corresponder al tipo de vehículo que se maneja. Favor de pronunciarse al respecto. ¿Se cambian constantemente los choferes? Consideramos que el vehículo es el que está asegurado y trayendo una licencia para conducir debe ser suficiente para cubrir el vehículo. De hecho, creo que hay algunos seguros que no necesariamente pueden traerla. Acá está. Hay vehículos de emergencia que es por sentido común que debe de traer su licencia de conducir vehículo de emergencia. Y el de los camiones pesados como los de la basura, pues también es por sentido común. La licencia de chofer, pues cubre esas… Pero también hay algunas empresas… A ver. En el caso específico de todo el vehículo de 3.5 en medio de toneladas hacia arriba, con placa federal o placa del Estado, se requiere únicamente licencia de chofer. Es lo que entendí en su licitación. Y en vehículos particulares de no uso comercial o de trabajo sin licencia. Es lo que comprendí más o menos en lo que querían presentar en su licitación. Pretendemos que todo el mundo tenga su licencia, pero de todas formas, tenemos que hacer consideración. Muy bien. Entonces, licencia de chofer del Estado de Jalisco o su licencia regular de chofer para vehículos de equipo pesado de 3.5 hacia adelante y de emergencia. A ver, aquí están diciendo que ya el año anterior se aclaró que deben de cubrirlo aún sin licencia. Ya la administración pasada, aún sin licencia lo amparaba. Entonces, así se queda, que aún sin licencia se ampara. Para todo tipo de unidades. Para todo tipo de unidades. Sobre todo las de emergencia. Sobre todo las de emergencia. La pregunta 6. Se solicita a la convocante proporcionar la relación de las adaptaciones y el valor de cada una de ellas. En caso contrario, no se podrán amparar. Favor de pronunciarse al respecto. Las modificaciones. La 6. Para que se asegure. Sí, pero sí, 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 sí. Viene en el anexo, no recuerdo si es el 2 o el 3, ¿no? Donde vienen todas las especificaciones de las… De cada uno. Los modos se adaptan. Es a lo que se refiere la práctica. Cada adaptación lleva un costo y eso viene incluido, nada más no recuerdo si es en el anexo 2 o en el anexo 3, el cual ya está publicado. Es en el anexo 3, el 2 es el parque de minutos. Ok. Y de hecho, hay bienes tomas aseguradas para… No más en caso. Ok, adelante. Gracias. ¿Y cuántas con facturas de indemnización en el caso del siniestro? ¿Hay algunas que se pueden tomar? ¿Qué no se puede hacer? Bueno, estamos en todas las preguntas. Hay bienes. Es que en su licitación ustedes indican… La mayoría. Pero en la licitación ustedes indican que aunque no se tenga factura se pagarán en ese concepto la indemnización del bien. Entonces, sí se cuenta con factura de ellas. Algunas unidades que tienen, que ponen un poco más de valor, que ponen 250 mil pesos para adaptaciones y conversiones en vehículos de equipo pesado, que son los, en este caso, los tractores, bueno, los equipos de basura más bien. Bueno, ahí ustedes anexan, no especifican, o más especifican lo que es la caja, pero lo que viene siendo el gato hidráulico, toda la información se debe contemplar en eso. ¿Lo ponemos también? Sí, claro. Gato hidráulico junto con la caja. Ahí no todos los vehículos, nada más para comentar, de emergencia. ¿Ustedes cuentan con la factura? Porque muchos vehículos se han incomodado, algunos y otros vehículos en la misma factura que ustedes cuando compran o adquieren el vehículo, llevan anexados a final de cuentas las adaptaciones y conversiones en las patrullas. En ese caso, si separamos la cantidad de la adaptación y conversión y el vehículo, ¿sería conveniente? Porque no tendría usted la factura de esa adaptación. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Te voy a hacer un ejemplo, una Tacoma. Sí, por ejemplo, en la factura de la patrulla se anexa el monto de la patrulla y el monto de las especificaciones. Si vienen separados los conceptos, porque viene por, si no se recuerdo, las forretas. ¿Tarretas, burrera, bola? Sí, pero si gustan ahorita podemos revisar alguna de las facturas, pero si vienen especificadas, vienen separadas, dependiendo la comercializadora o quien los rotule y quien los… Ajá, sí vienen muy especificadas. Ahora, en la analización ustedes se anexan, en nada más un comento para saber si vamos a poner esa información, podemos nosotros poner un anexo bajo un convenio expreso, anexarle que si me entregan factura, porque así lo especifican ustedes en su analización, no van a ocupar entregar factura. O sea, nosotros como asegurado nos comprometemos a pagarle aunque no me la presenten, así lo anexan ustedes y ocupa venir por oficio, bueno, por endoso expreso por parte de la compañía aseguradora. ¿Se los anexamos también o eso también sería cuestión de que no… si no presentamos esa información sería cuestión de descalificación o qué pasaría ahí? Porque usted lo ponen por escrito que debe de ir. Si no se tiene factura de la unidad, me la tenemos que pagar a valor convenido o a valor comercial, según como ustedes contratan. Sí, lo que pasa que en ese caso estamos hablando de vehículos más antigüitos, ¿verdad? Pero usted puede de estar hablando de vehículos en general. Normalmente todos tienen factura. Que por alguna cosa no vaya ese cubierto, esa petición, entonces será a valor comercial. Muy bien, pero lo vamos a pagar aunque no tengan factura. Aunque no tengan factura. Tiene que venir por convenio expreso en la licitación, aunque no se tenga factura. Correcto, gracias. Bueno, pasamos ahora a Banorte. Con su pregunta número uno. Se solicita amablemente a la convocante ratificar que para todos aquellos conceptos no descritos en las bases de la presente licitación, operará las condiciones generales, así como las exclusiones que operen para mi representada, registradas en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, prevaleciendo las condiciones particulares solicitadas por el contratante. Favor de pronunciarse al respecto. Es más o menos lo que acabamos de platicar ahorita, ¿verdad? Así es. Ok. 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 Se solicita de la convocante. Ok. 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 quienes tengan la facultad, nombramiento o poder del representante legal, identificando oficial del representante legal, comprobante del domicilio, cédula de identificación fiscal, acta constitutiva y o testimonio que credite su existencia ante el registro público de la propiedad en el Estado. Favor de pronunciarse al respecto. Así es. Correcto. Pregunta cuatro. Con la finalidad de otorgar un servicio de calidad y especializado. Favor de pronunciarse al respecto. Así es. Sí, de cada aseguradora. Ok. Cinco. Bases anexo 1. Con la finalidad de que las compañías aseguradoras se encuentren en igualdad de circunstancias al ofrecerle el servicio. Favor de confirmar límites de sumas aseguradas y deducibles requeridas la convocante, dado que en las bases no lo especifica. Entonces, trae aquí una serie de… A ver, pero si no especifica. A ver, te paso una lupa. Nada más quiero… A ver, yo no soy regidora, no sé dónde se prende. Bien. Una aclaración nada más en las bases. Una aclaración en las bases donde dice acerca de la documentación necesaria para la integración del expediente. ¿Acta constitutiva? La acta de mayoría. No existe. ¿Sí? El acta de mayoría. Ok. El acta de mayoría. Eso sí. Sí, eso es lo nombrado. La constancia de mayoría. La constancia de mayoría. Así es. Presidente, vale la pena aclarar. Si no es lo que es la certeza jurídica. Daños materiales. Límite, cada compañía especificará en este apartado. Deducibles, cada compañía especificará en este apartado. Robo total. Bueno, voy a darle lectura a todo lo que se solicita, que es coberturas, daños materiales, robo total, responsabilidad civil en camiones grandes, gastos médicos, automóviles, camiones, motocicletas, muerte al conductor, adaptaciones y conversiones, asistencia legal, asistencia social. O sea, cada… se repite lo mismo, que son límites, cada compañía especificará en este apartado. Y los deducibles, de igual manera, cada compañía especificará en este apartado. Así es. Sí. Sí, cada compañía nos presentará su oferta y se hace la licitación. Sí, licenciada, una pregunta. O sea, va encaminada respecto a qué sumas aseguradas para estar todos en igualdad de circunstancias, es decir, RC cuánto, 2, 3, 4, 5 millones, los deducibles 5 y 10 o 3 y 5, en daños materiales o robo total. O sea, qué características requieren el municipio. ¿Qué características? ¿Qué características? Es que hay muchas variables. Ajá. Hay compañías que me dicen que los pasados a 10 y 20 y otras son vivientes. Hay otras que ponen un… No tienen nada. 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 Yo tú la doy a la gente. No tienen nada. No tienen nada. Hay que ver que ella anda por ellas. Y además para la evaluación. Gracias. 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 ¿Cuál anexo es, Karim? Que van a checar las brazos. Es en el anexo… ¿Es en el anexo 1? En el anexo 1 es donde viene este cuadrito. Gracias. Me lo traigo. Ya vamos a hacer unas preguntas y unas preguntas. Gracias. Gracias. Es que precisamente eso es algo vital para nosotros. Haz de cuenta, si yo te presento una propuesta de 5 en robo y 3 en daños materiales o viceversa, nuestros precios pueden variar. Entonces, para estar en la misma igualdad de circunstancias, de competencia, sí necesitaremos decir, no, pues el deducible es 5 y 10 y la suma… Entonces, si les parece prudente y con el permiso del Comité de Adquisiciones, que ahorita la doctora nos informe que fue lo mínimo que tenemos cubierto para de ahí partir. No sé si tenga… En la ocasión pasada sí se pusieron las bases, era un monto de… mal no recuerdo ahora, base 5 y 10. Entonces, si me permiten ahorita lo puedo sacar del celular para corregirlo y poder obtener las mismas bases que se trataron el año pasado. Sí, porque si van a evaluar el tema de juicio, igual que el manejo, ¿cuál sería la oportunidad? ¿Podemos dar un juicio de juicio de los juicios de los juicios de los juicios de los juicios? Se van a aumentar. Esto lo tendría que evaluar el comité. Sí, pero tenemos, como dice, tenemos que tener un mínimo para que todos vayan de ahí, de ahí, partan. Ya ustedes ya sabrán cuáles, hasta qué máximo lo podrán hacer. Sí, así es, ya si cada compañía les quiere ofrecer un plus, pues ya eso es valoración del comité. De cada compañía. Pero sí, sí tiene que haber una base para que todos sea parejo y partan de lo mismo. No más, ahorita ya se fue por una copia del anterior, del año pasado, para ver si es del 5 de cómo. Gracias. Entonces, están de acuerdo todos, ahorita buscamos los montos y las establecemos una vez y que queden asentadas en el acta para que ya quedemos todos claros. A ver, si tú… yo estoy fuera de Azteca, yo no tengo conocimiento… Bueno, el año pasado se manejó exactamente igual y fue una parte de los plus que cada compañía de seguros nos ofreció. Estábamos haciendo aquí una plática interna, cortita, y ahorita se les va a proponer cómo se está solicitando, en este caso, en Azteca, para manejarlo de la misma manera. Bien, se está solicitando en dueños materiales, deducible del 5%, este robo total, deducible del 10%, responsabilidad civil a terceros y en bienes personales, 3 millones, valor convenido, gastos médicos ocupantes 200 mil, servicio de gruelo ilimitada, asistencia jurídica, hasta por el límite de la responsabilidad civil, carga tipo B para todas las unidades que transportan carga y que puedan ocasionar un daño a la carga, carga tipo C, solo vehículo transporta este tipo de carga y que pueda ocasionar algún daño, RC ocupantes, se indemnizará a los ocupantes por fallecimiento, personas que integran… La cantidad de… La cantidad, este… hasta por el límite de la responsabilidad civil, no trae cantidad en esas dos últimas… En un mes no viene estipulado cuánto de RC ocupantes… Bueno, es el RC viajero, perdón. Sí, no, la RC ocupante. Así es. Pero, a ver, la RC viajero es una y la RC ocupante es otra. Ajá, son diferentes. Sí. ¿Cuánto quisieras de RC ocupantes? RC ocupantes, fíjate que hasta por un millón de pesos. Muy bien. Ok. ¿Sí? ¿Vice ocupantes? Sí. Lo mínimo que te pide la ley son cinco mil salarios. Ahí lo que yo te recomendaría es poner lo mínimo que te pide la autoridad. Bueno, ya son un más, ya no son salarios. Ya son más, ya son más. Ok. Sí, sí, sí. El lunes, ¿cómo es? 4,5,6, 4,8. Fianza por la misma cantidad de responsabilidad civil contratada hasta la suma asegurada de 3 millones. ¿Qué se nos pone a las ocupantes por un millón? Y bueno, primer remolque han parado solo por unidades que remolquen. Adaptaciones y conversiones. Bueno, esta no me trae ninguna cantidad. Y pago de corralón hasta 180 días por concepto de detención por parte de la autoridad. se pagarán hasta 180 días de corralón. ¿Sale? Eso es lo que nos tiene... Y la RC cruzada, que también se van solicitando, nada más para comentar, correcto, ¿eh? La RC cruzada, la cobertura de Calcas. Sí, yo pienso que para RC ocupantes, se indemnizará a los ocupantes por fallecimiento o que estén en las unidades o terceros o empleados por el mínimo de ley. Porque estábamos hablando de 5 mil o más. Pero es en RC viajero. Ajá. Es diferente a la RC cruzada. Sí, nomás para aclarar el punto de eso. Porque estábamos hablando de hasta un millón de pesos, ¿no? El mínimo de ley. Es que el mínimo de ley son 5 mil salarios más por el 5% y lo determina una autoridad. Por eso es importante el mínimo ponerle un millón de pesos. Porque si te demandan por 5 mil salarios más 5 veces el salario, van a ser 2 mil 500 salarios. Ahí no alcanzaría el ayuntamiento a cubrirlos. Y bueno, aquí nos habla de la RC cruzada, hasta la suma de responsabilidad civil contratada para toda la flotilla, 30 días para su pago, se solicita, no sé si se pidió listado de hospitales, doctora. Ah, perfecto. Entonces, hasta ahí, ¿no? Nada más, un caso, las adaptaciones y conversiones. ¿Les sigo leyendo todo? Ok, voy a terminar de leer y igual van tomando en cuenta, sí. Listado de hospitales, listado de talleres, ajustadores y oficinas en Tepatitlán, proceso de pago en indemnizaciones, RC en adaptaciones, todo lo que ocasiona las adaptaciones de las unidades a terceras personas, bueno, igual son los 3 millones de pesos, RC en equipo especial, todo lo que ocasiona el equipo especial a terceros y por lo que deba responder, hasta por 3 millones también, errores y omisiones amparadas dentro de la póliza por errores en versiones o números de serie amparados. Una cosa ahí que nos faltó nada más, el vandalismo, no lo están incluyendo, lo van a acudir. ¿Si viene aquí? No. ¿A mí lo bajó? Tienes razón. Ah, sí, vandalismo y vandalismo amparado, así, es la última, así es. Es la última. ¿El vandalismo lo que cada compañía ponga de docible o ustedes van a querer un dedocible en vandalismo? Que sea una propuesta por cada empresa. La mera de compras pone un 20% en dedocible, más o menos. Muy bien. Y eso ya se llama de los porcentajes que están muy indefinidas. Por parte del comité evaluaríamos qué empresa ofrece el máximo para el municipio. La propuesta puede ser al libre al verdío. Correcto. Muchas gracias. Y muerte al conductor, no escuché, perdón. La cobertura de muerte al conductor, ¿cuánto es en su límite? Muerte al conductor es, por lo regular, lo mínimo son 100 mil pesos, lo mínimo. Ustedes pueden poner un máximo. Sí, pero no sé si de lo que estaba leyendo la licenciada... Viene algo del mínimo. ¿Se les parece que pongamos 200 mil pesos en muerte al conductor? Bueno, la base sería lo 100. Ya cada quien sabrá el plus que quiera tener. En Calcas, específicamente, podemos poner una cantidad máxima a cubrir, unos 15 mil pesos. En Calcas, todo lo que viene, la ratulación del vehículo. ¿El logotipos? ¿El logotipos? ¿El logotipos? ¿Máximo 15? Porque si ponemos, no sé, 50 mil, ponemos este... ¿Eso ya se le va a pedir a cada compañía si nos ofrece algo como unidad? ¿En promedio cuánto gastan? Porque sí, es una cobertura adicional que sí tiene un costo. Y si todos los manejamos por una especie... No sé cuánto cuesta en promedio roturar un vehículo, no sé, unos 10 mil pesos. Porque son diferentes vehículos. No, si es un poco variable, depende del tipo de vehículo que se está rotulando. Puede auxiliar desde los 850 pesos por vehículo hasta los 3 mil, 3 mil, 3 mil 500 pesos aproximadamente los camiones, ¿no? La rotulación. Pero las patrullas sí es un costo más elevado, porque son los vehículos que mayor cantidad de rotulos llevan, ya que eso no lo especifica el programa de Fortasec, con ciertos cumplimientos. Pero, ahí sí, no recuerdo un montón, porque eso sí viene dentro del paquete de la misma... Muy bien. Correcto, gracias. Yo creo que cada compañía tiene que ofrecer, de acuerdo a las especificaciones del listado de vehículos y cubrir las patrullas y tanto los de servicio. Ahora, una pregunta nada más que indica en esto. En patrullas, que es algo muy delicado, que nosotros no podemos mandar rotular, ¿se pagarían bajo reembolso esa cobertura para no tener un detalle específicamente? ¿Mándalo con nuestros proveedores, sino con ustedes, y se pagarían bajo reembolso de eso? Porque, a fin de cuentas, logos, es algo muy delicado, que las seguras no pueden manejar, y que ustedes, a final de cuentas... Yo creo que sería oportuno. Y una última pregunta, nomás una pregunta que yo tengo que me inquietó mucho en la licitación, fue que se pagará independientemente a la H Ayuntamiento, las unidades que sean de tesorería, de municipio. Sí, lo que pasa es que... ...facturaron a la H Ayuntamiento, que eran facturas anteriores, y hay otras facturas que dicen municipio de Petrobras, de Jalisco, entonces ahí discobranse a la Hora de la Ración Social, pues independientemente de eso, para no entrar a la H Ayuntamiento, se pagará... En ese caso, el problema sería para uno, como aseguradora, como no se tiene... El vehículo todavía sigue en nombre de tesorería. Entonces, ustedes tienen que dar de baja ese vehículo y entregarme la carta fusión, donde ustedes, tesorería, eliminan a final de cuentas el concepto de tesorería, y se anexa a todos los vehículos a H Ayuntamiento o a municipio, para yo acreditarle a la aseguradora que viene a final de cuentas de uno mismo. Y ya una vez yo, para poderles pagar, tendría que tener en contexto que realmente es de municipio y que con la carta fusión o la carta a final de cuentas de que pasó este vehículo de H Ayuntamiento a municipio o de recaudadora a municipio, tener el conocimiento que sí era parte de... No le puedo pagar a alguien que no es el dueño directamente, porque todavía no existe. En una pérdida total o en un robo total. Ese es el detalle. Ahí sí que ocuparíamos la carta donde los vehículos son pasados a... y que se dio de baja esa administración en su momento y que se pasaban a un municipio, porque realmente es un problema técnico que yo a quién le saco el cheque si no tenemos la información de quién es el dueño real. Como dice, se murió mi abuelito y yo soy el dueño del vehículo, pero nunca te lo paso a nombre tuyo. Entonces, tenemos que hacer todo el juicio y un procedimiento. Lo podemos hacer. No digo que no, pero sería inconveniente que hiciéramos eso. La carta fusión. ¿No había un acuerdo de ayuntamiento en el que...? Debe haber un acuerdo de ayuntamiento donde todo lo que pasó de H Ayuntamiento se fusionó y se pasó a final de cuentas a nombre de municipio. Eso sí lo podíamos contar... Es que no sé que haya que diga H Ayuntamiento. Yo creo que lo que hubiera como municipio y como tesorería. Es que hay tres razones sociales en las facturas. Sí, las hay. De que es lo mismo. Sí, pero... Somos del mismo ayuntamiento, pero son tres razones sociales. Pero fiscalmente... No es lo mismo. No lo dice. Lo que pasa es que todo el mundo, inclusive los que trabajamos aquí, porque muchos, y aunque sean abogados, tenemos la confusión y decimos, es que el ayuntamiento, el ayuntamiento solamente son los 16 regidores, el presidente municipal, síndico y 14 regidores, y en su caso el edificio como tal. Ese es el ayuntamiento. Nada más. La persona moral con capacidad de contratar y de ser sujeta de alguna cosa, ya sea jurídica o administrativa o fiscal, es municipio de Tepatitlán de Morelos. Nada más. O sea, entonces, todo lo fiscal, todos los cheques, todas las cuentas, el nombre de la persona moral es municipio de Tepatitlán de Morelos. Es eso. Ciertamente los vehículos más antiguos a lo mejor dicen H Ayuntamiento porque era la costumbre. Y digo, hay controversias al respecto. Mucha gente confunde lo que es el ayuntamiento con lo que es el municipio, con la persona moral. Pero en su momento, siempre que un vehículo es sinistrado y esté es pérdida total, se hace un acuerdo de ayuntamiento porque la ley nos marca que tenemos que dar de baja de los bienes del municipio. Entonces, se autoriza a dar de baja del inventario ese bien precisamente para cumplir con el trámite administrativo que ustedes requieren y ustedes puedan pagar al municipio el daño de ese vehículo, o sea, el pago que corresponde. El té que sí hemos tenido detalles ahí y sí será importante que sí o hagan el cambio o la corrección de tesorería a municipio. Sí, sí será lo correcto. Porque legalmente no hay alguien apoderado de tesorería. No. El único representante legal es el síndico y la ley no marca. Ni tampoco de H Ayuntamiento. Entonces, tiene que ser la fusión para acreditar que ese vehículo venía de tesorería o de ayuntamiento porque realmente dudo mucho que alguna compañía se vaya a ver haciendo de otra persona se les pueda pagar como usted lo requiere. Si la factura es el nombre de H Ayuntamiento y el pago del refreno es el nombre del municipio, ¿no es el nombre de tesorería? Sí, ahí es una cuestión únicamente que tuvieran que haber hecho ustedes una facturación en su momento, pero eso lo podemos arreglar porque, en efecto, ahí sí tiene razón. El vehículo sí se hizo el cambio de propietario. El problema es que todavía sigan el nombre de tesorería o de H Ayuntamiento del vehículo. Entonces, lo podemos acreditar con la... Doctora, lo que habría que hacer en este caso, doctora, sería que usted analice todos los vehículos y que nos diga cuáles no dicen municipio y ya nosotros verle el trámite administrativo, el refrendo, el refrendo. Lo que no queremos es que darle mal. Ah, si en el refrendo todos están al municipio es como si ya se hubiera dicho el endoso. Pero los refrendos todos en el nombre del municipio. Ya está hecho. Con la carta fusión van a tener, porque a final de cuentas esos vehículos sí pasaron a ser al nombre del municipio y se siguen teniendo la factura al nombre de... Igual la factura normal la endosa, la endosa el cítico al nombre del municipio. Mande, ustedes la tendrían que tener porque se supone que cuando... Bueno, o no la carta fusión, más bien fue el cambio de los vehículos de H Ayuntamiento y de tesorería a municipio con eso van a tener. ¿Cuántas facturas así te ha hecho simplemente el representante legal el cítico le hace un... Con el anexo con el anexo tiene. El ayuntamiento no se puede facturar. No es una persona es una persona moral pero que no se... Con la... Únicamente con el acta que ustedes hacen al momento de traspasar todo a final de cuentas al nombre del municipio con eso tiene. Aunque venga la factura a nombre de tesorería. Bueno, señor Adelso, este... Un voto administrativo. Así es. Sí, así es. Un voto administrativo. Continuamos con la pregunta número 6 de Banuarte. Bases anexo 2 y 3. Favor de especificar qué unidades con número económico cuentan con adaptaciones de las siguientes dependencias. Seguridad pública, aseo público, alumbrado público, protección civil, servicios médicos. Dado que no especifican si se trata de todas las unidades. Favor de pronunciarse. Solamente... Todas las unidades mencionadas son las que tienen esas adaptaciones especiales. Y aquí están mencionadas en el anexo. Todas las de seguridad pública, por ejemplo, los coches. Hay coches, bueno, que a lo mejor las patrullas sí, las pick-up, pero en el caso de los vehículos se me hace muy alto el monto de la adaptación. Por eso te pido... Todas las adaptaciones en lo que vienen siendo códigos luminosos y códigos sonoros tienen el mismo valor tanto de pick-up como en vehículos compactos. Sí, es el mismo costo. Son los 124 mil para asegurar todos los de seguridad pública. Son los 124 mil que dice ahí de adaptación para todos los vehículos de la pestaña de seguridad pública. Sí, porque lo que viene siendo, lo repito, códigos sonoros y luminosos sí tienen el mismo costo tanto en pick-ups como en compactos. Lo único que tiene de diferencia es el rol bar y la banca que los compactos no lo manejan como lo manejan las pick-ups pero los códigos tanto luminosos como sonoros tienen el mismo costo. Ah, perfecto. Gracias. Aseo público son las cabinas de acuerdo al modelo de la marca marca la prensa hidráulica y todo esto lo mencionamos debido a experiencias que hemos tenido de siniestros. Protección civil tienen ambulancias valor libro azul de acuerdo al modelo y marca las adaptaciones y equipos especiales médicos también. En servicios médicos son cinco remolques, marca hueto, también están son solamente los remolques no el equipo que está adentro. ¿No van a asegurar lo que es el interior del remolque? No. ¿Sí? Son equipos médicos. Es que... A ver, déjame ver. Ay, sí, perdón, perdón, perdón. Es que en ese caso es diferente. A ver, el riesgo de la carga es lo que ocasiona la carga específicamente. En ese caso el remolque en servicios médicos trae, no sé, un dentista que trae todo el instrumento adentro. Si eso lo ocuparías proteger por vandalismo porque ya les pasó que entraron y se robaron, entonces ahí ocuparíamos que nos indique la cantidad de protección de lo que tiene dentro del remolque para yo poderlo proteger por vandalismo por una volcadura colisión. Ahí se ocupa que nos dieran un valor de los contenidos que van dentro del remolque. Pero no solamente la protección de su remolque. Sí. Eso es del remolque. Ya va incluido los 350. Va incluido todo el remolque, sí. Aquí, bueno, no sé si, perdón, doctora, aquí en el anexo 3, no sé si lo tienen, dice servicios médicos, cinco remolques de servicios médicos marca gueto, valor factura 116 mil los remolques, R-459 y R-466 cada uno, valor factura 139 mil 999 y los remolques R-592 y R-593 cada uno, este valor factura 220 mil y el remolque 594 más equipos especiales médicos 350 mil. No sé si sé eso lo que se resuelve. Sí, sí, sí. Disculpe, ¿los equipos especiales médicos son fijos o son movibles? Son fijos. ¿Todos son fijos? Y nos pudieran después proporcionar una relación de qué tipos de equipos se proporcionan? Sí, claro que sí. ¿Cuándo lo pudieran proporcionar? Pues a la brevedad yo creo que mañana puede ser posible. ¿Lo suben a? Sí, lo subimos a transparencia. ¿A transparencia o a la licitación? ¿Cómo lo hubiera? ¿A la licitación como una anexa? No, va a ser como una anexa a la licitación porque si te vas a esperar a transparencia pues es otro trámite. No, sería únicamente tomar en cuenta los 350 mil pesos como parte de equipo fijo médico móvil dentro que se debe de amparar y en caso de adjudicación se daría el desglose de? Sí. ¿Y eso también se tiene en factura para indemnización? Sí, claro. Ok, gracias. Pregunta número 7 bases anexo 1 y 2 y 3 favor de pronunciar la siniestralidad a detalle con montos de la vigencia actual. Ya la tenemos complicada, ¿no? La siniestralidad tengo entendido que después de esta sesión es que la presentamos. Así es. Ya nos la presentó la compañía que nos dio el servicio el año. A detalle. Sí, a detalle. Pregunta número 8 bases anexo 1 y 2 y 3 favor de proporcionar el valor convenido de las siguientes unidades. Este viene siendo el número económico 1 comadzo montacargas comadzo maquinaria pesada amarillo de reciclaje ecológico. Le doy lectura primero a todo lo que se está solicitando. Es el apartado donde viene todo lo que viene siendo maquinaria pesada. Es el apartado en el listado en el texto donde viene toda la maquinaria pesada más que nada para ampararlo a valor convenido ya que es maquinaria. Así es. La maquinaria pesada tengo entendido que en las bases se publicó que nada más se va a contratar una póliza de responsabilidad civil. Como tal la máquina no lo va a llevar. Perfecto. Esa maquinaria va a ser pura RC. Así es. Bueno, sí, 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 estos son los equipos porque aquí estoy viendo que viene siendo montacargas, tractor, motoniveladora, retroexcavadora, 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 bueno, varios retroexcavadoras, compactador, motoniveladora, otro tractor, la pata de cabra, camión, autobomba, pumper y el generador del vertedero. Porque en RC, digo, son equipos que tienen su valor, no afectará el patrimonio del municipio. Pero es muy poco probable que esto suceda porque son maquinaria pesada un poco grandecita y por la experiencia que se ha tenido en varios años, una situación que se estuvo platicando y este quedó que nada más se iba a asegurar con daños a terceros. Por eso no viene el monto. ¿Qué suma asegurada de RC están solicitando? No la tengo contemplada. Guillermo, ¿tienes tres millones? Tres millones de experiencia, por la experiencia anterior, del seguro anterior. Como base. Tres millones como base. Es como base. Porque también si se toma como tres millones de pesos de base, se va a incrementar también mucho el costo de la póliza. Puede ser un millón de pesos base y que ya las compañías aseguradoras lo... es que volvemos a unir y que no queda tan necesito eso. Es una responsabilidad civil. Ustedes están conmigo y que no se quede pero es de acuerdo. Tres millones no, no, eso es... Es equipo... Es equipo... Sí. Serían todas las preguntas por parte de Banorte. ¿Alguien más que traiga... que traiga... las de ellas? Ok. Bueno, a mí nada más me queda pendiente una. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Las demás ya fueron aclaradas. Bueno, es con respecto al anexo 2 en inventario. Solicitamos amablemente a la convocante se sirve indicarnos si el número correcto de pasajeros para la unidad con número económico 626, autobús equipado con elevador para sillas de ruedas. Sí es correcto que es de seis pasajeros como lo indica la relación de unidades que nos fue proporcionada. Seis pasajeros. Sí, ¿es correcto seis? Es el de... No. Es el de... El de gestión incluyente. Es seis. Sí, es de seis pasajeros. Sí, correcto. Gracias. Con sillas de ruedas, sí. Para sillas de ruedas. Gracias. Yo tengo solamente dos preguntas que no han sido aclaradas. Dice, se solicita amablemente a la convocante que en caso de siniestro por pérdida total en donde las adaptaciones y o conversiones a patrullas no hayan sido afectadas, se regresarán los restos de la adaptación y o conversión y solo se indemnizará a la unidad ya que no es posible realizar alguna recuperación de estos aditamentos. Favor de pronunciarse al respecto. ¿Mande? En la pérdida total sin grado caso pero sin la adaptación Si los códigos quedan en buenas condiciones y no lo puede regresar eso no se indemnizará únicamente será la unidad y se puede reutilizar. ¿Se acepta? Así es. Sí, Previa evaluación Sí, por supuesto, ustedes lo analizan si están en correcto funcionamiento no hay nada roto y no es problema se desinstala, se regresa y se omite de la indemnización se solicita amablemente a la convocante confirmar si se requiere una sola propuesta con forma de pago de contado y tan solo debemos indicar el recargo por pago fraccionado de pago semestral o requieren ambas propuestas con las dos diferentes formas de pago Un solo pago ¿Va a ser contado o no necesitan que sea semestral con los recargos? No, nada Ok, sería todo, gracias. En un momento les voy a pasar nuevamente a los de seguros de vida les voy a pasar unas hojas que faltaron por firmar para ya poderles proporcionar sus copias Se va a levantar ahorita se va a llevar a cabo el levantamiento del acta de la Junta Aclaratoria del Seguro del Parque Vehicular y en un momento regreso con ustedes Gracias Para proceder a darle lectura al acta Junta Aclaratoria de la licitación ADQ LPL 003 diagonal 2019 para el Seguro del Parque Vehicular del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco Siendo las 11.35 horas del día 29 de enero del 2019 en la Sala de Regidores ubicada en la Presidencia Municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco se inició con la Junta Aclaratoria de la licitación ADQ diagonal LPL diagonal 003 diagonal 2019 Seguros del Parque Vehicular del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco Estando presente los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones María Elena de Anda Gutiérrez Presidenta Municipal Juvenal Sánchez Sánchez representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán el Ingeniero Efraín Cruz González Presidente del Colegio de Patitlán de Ingenieros Civiles de Jalisco AC el Ingeniero Javier Guadalupe García Torres perdón el Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable el Licenciado Atanasio Ramírez Torres Jefe de Ingresos la Licenciada Arcelia Carranza de la Mora órgano interno de control la Licenciada Lucía Lorena López Villalobos Secretario General la Doctora Adriana Leonor Soriano Cervantes Jefe de Patrimonio y la Licenciada Karina de Andava es Director de Proveeduría Municipal así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que al final firmaron la Bienvenida estuvo a cargo de la Licenciada María Elena de Andava Gutiérrez presentando a los asistentes y permitiendo el uso de la voz a los presentes para aclarar sus dudas sobre esta licitación se menciona que se recibieron dudas por parte de otras empresas vía correo electrónico y de manera presencial a lo que se responde a continuación bases anexos se solicita amablemente a los convocantes ratificar que para todos aquellos conceptos no descritos en las bases de la presente licitación operarán las condiciones generales así como las exclusiones que operen para mi representada registradas 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 ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas prevaleciendo las condiciones particulares solicitadas por el contratante se contestó que es afirmativo la base página 3 inciso C se solicita a la convocante se sirva ratificar que se tendrá como causa de cancelación la falta de pago de prima ello conforme lo establecido por el artículo 40 de la ley sobre el contrato de seguros que cita lo siguiente si no hubiese sido pagada la prima o la fracción correspondiente en los casos de pago en parcialidades dentro del término convenido los efectos del contrato se estarán automáticamente a las 12 horas del último día de ese plazo en caso de que en caso de que no haya convenido el término se aplicará un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de vencimiento es afirmativo amablemente solicitamos a la convocante nos confirme que para dar cumplimiento al artículo 492 de la ley de instituciones de seguros y fianzas la convocante entregará al licitante adjudicado la documentación necesaria para la integración del expediente como por ejemplo pero no limitado a solicitud en formato de mi representada con datos generales debidamente firmados por alguien que tenga facultades nombramiento o poder del representante legal identificación oficial del representante legal comprobante de domicilio perdón cédula de identificación fiscal acta constitutiva y o testimonio que acredite su existencia ante el registro público de la propiedad del estado en este caso también fue afirmativa la respuesta la cuarta amablemente solicitamos a la convocante que en caso de resultar adjudicada mi representada en el presente proceso de licitación y al ser una práctica permitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas nos permita asignar un agente de seguros autorizado por dicho organismo en el entendido que el pago del mismo correrá a cargo de mi representada y no afectará el precio que ofertaremos en nuestra propuesta económica con la finalidad de otorgar un servicio de calidad y especializado esto quedará a consideración de cada compañía quinta con la finalidad de que las compañías aseguradoras se encuentren en igualdad de circunstancias al ofrecer el servicio favor de confirmar límites de sumas aseguradas y deducibles requiere la convocante dado que en base no se especifican esto fue lo que se tomó esto va a quedar como que en la TEPA pero se va a agregar un anexo en la página oficial de tepatitlan.gob.mx quedará un rato más publicado bases anexo dos y tres favor de especificar que unidades con número económico cuentan con adaptaciones de las siguientes dependencias seguridad pública aseo público alumbrado público protección civil y servicios médicos dado que no especifican si se trata de todas las unidades también se va a realizar una modificación en el anexo dos para poner todas las especificaciones en la página oficial bases anexo uno y dos y tres favor de proporcionar la siniestralidad a detalle con montos de la vigencia de la vigencia actual también se va a agregar la siniestralidad en la misma apartado donde viene la licitación en la página de tepatitlan como un anexo no bases anexo uno y dos y tres favor de proporcionar el valor convenido de las siguientes unidades que era todo el listado de la maquinaria pesada que se quedó que la maquinaria pesada solo será asegurada como años a terceros y el monto será a partir de tres millones de pesos ese va a ser el monto base anexo número uno que el texto solicita contar con oficinas de servicio y atención en tepatitlan el agente de seguros deberá ser local de tepatitlan de Morelos de Morelos perdón solicitamos amablemente a la convocante que de acuerdo al artículo cincuenta y nueve inciso quinto de la ley de compras gubernamentales en la generación y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios se nos permite la libre participación y competencia a nuestra compañía denominada Grupo Nacional Provincial SAP garantizado que somos una compañía con presencia nacional y ofrecemos otorgar el servicio por un agente especializado en la atención y administración a cuentas de gobierno artículo cincuenta y nueve la convocatoria a la licitación en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y que además describan los requisitos de participación deberá contener los requisitos que deberá cumplir los interesados en participar en el procedimiento los cuales no deberán limitar la libre participación concurrencia y competencia económica aquí bueno se manifiesta que para mayor eficiencia deberá de contar con una representante de la ciudad de Tepatel de Morelos diez se solicita amablemente a la convocante que para la presentación de las propuestas técnicas y económicas se permita la entrega mediante un agente de seguros con carta poder simple firmada por el representante legal favor de manifestarse al respecto es correcto se solicita amablemente a la convocante nos indique a nombre de quien deberá de ir dirigidos todos y cada uno de los escritos que formarán parte de las propuestas técnicas y económicas favor de manifestarse al respecto será a nombre del honorable comité de adquisición del municipio de Tepatel de Morelos doce se solicita amablemente a la convocante nos puedan indicar que de acuerdo a la suficiencia presupuestal nos indiquen el presupuesto para la partida de esta licitación esto se encuentra publicado en la página de transparencia se solicita amablemente a la convocante nos indique si dentro del parque vehicular existen bicicletas que formen parte del mismo y en caso de ser afirmativa la respuesta solicitamos amablemente a la convocante nos indique el número de cantidad de bicicletas y el valor de cada una de ellas si y se agregarán al listado el anexo número 2 con todo y su valor confirmar el número de unidades que fueron aseguradas en las últimas tres vigencias a favor debe manifestarse en el 2016 347 en el 2017 345 en el 2018 364 para unidades que tienen más de 12 meses de uso el valor de indemnización será a valor comercial favor de manifestarse al respecto serán presentadas las dos propuestas convenido y comercial se solicita a la convocante confirmar que no será motivo de descalificación el no cubrir los rótulos favor de pronunciarse al respecto si será motivo de descalificación se solicita a la convocante considerar que la licencia deberá corresponder al tipo de vehículo que se maneja se deberá de cubrir aun cuando no se cuente con licencia se solicita a la convocante proporcionar la relación de las adaptaciones y el valor de cada una de ellas en caso contrario no se podrán amparar se encuentra esta información en el anexo número 3 se solicita al convocante proporcionar el valor de autobuses minibuses y midibuses que existen en el parque a favor de pronunciarse esta información también se encuentra en el anexo número 2 el autobús 626 es para 6 pasajeros previa valoración se tomará en cuenta que en lugar del pago de las adaptaciones de las patrullas serán regresadas al municipio y la última es el pago de la póliza serán una sola exhibición un solo pago una vez aclarado estos puntos toma la palabra la licenciada Marielena de Andagutierrez para comentar que el día de la apertura de propuestas se le solicita estar muy puntuales perdón ya que serán estrictos en el horario estipulado en la calendarización y solo se recibirán las propuestas que estén presentes en este momento así como el fallo que se publica será de carácter inapelable siendo a las 14.05 horas se dio por terminada la sesión cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ diagonal LPL diagonal 003 diagonal 2019 ¿alguna duda al respecto? ¿se va a pagar un anexo? 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 bueno el documento de la probabilidad ¿se va a pagar un anexo? Gracias. 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 y si aceptan la propuesta no me quedo de la cara vamos a hacer es importante a mi yo me creo que mi labor específicamente y la labor y el siguiente es trabajar en la gestión y hacer el movimiento y hacer todo en la mesa se mete mucho mucho tecnólogo en esto ¿dónde están las 8? a las 9 no, hay que estar a las 8 a las 8 nosotros y si hay un vehículo que está afuera los chican por encima y tenga un problema y tenga una dependencia tenga muchas gracias muchas gracias a todos